De tercio pelo negro, hambre está ahí, traigo cortina De tercio pelo negro, hambre está ahí, traigo cortina Para enlutar mi pecho, hambre está ahí, si tú me olvidas Para enlutar mi pecho, hambre está ahí, si tú me olvidas Blanca Azucena, si tú me olvidas Blanca Azucena, si la Azucena es blanca Guambrita ahí, tú eres morena Si la Azucena es blanca Guambrita ahí, tú eres morena A la Samaritana, Guambrita ahí, te pareciste A la Samaritana, Guambrita ahí, te pareciste Te pedí un vaso de agua, Guambrita ahí, no me lo diste Te pedí un vaso de agua, Guambrita ahí, no me lo diste Me lo negaste Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me niegas el agua, Guambrita ahí, pierdo la vida Si me niegas el agua, Guambrita ahí, pierdo la vida Guambrita ahí, pierdo la vida Guambrita ahí, pierdo la vida I am en la Samaritana, guambrita ahí, no me lo diste Guambrita ahí, sí, yo te uso